Bueno, ya estamos aquí con el presidente del Observatorio Ciudadano de León, con el contador público Luis Alberto Ramos, que ayer tuvo una interesante actividad con un invitado que también tenemos la fortuna de contar con él, Ramiro González, criminólogo de Nuevo León, que ha trabajado la teoría y la práctica, maestro, en el tema de la revisión de cómo está México y sus entidades en esta materia de índices delictivos, ¿no? Así es, muchísimas gracias por la invitación. Bien, ¿de qué se trató? Bienvenido Luis Alberto, ¿cómo se está? Gracias a mí, Manuel Bernardo. Gracias siempre por compartirnos las actividades y a tus invitados, que siempre son gente muy interesante. Agradecemos la presencia del maestro Ramiro y sobre todo gracias al público que nos escucha. Mira, una de las cosas que habíamos previsto nosotros era invitar al maestro Ramiro, por la experiencia que tiene sobre la formación de cuerpos policíacos, que es una parte interesante, y eso es lo que hicieron la primera universidad de ciencias de la seguridad en Monterrey, o sea, prácticamente hicieron la Fuerza Civil de Carrera, que es ahora conocida en Monterrey, y están haciendo una réplica similar también igual en el municipio de Guadalupe. Me gustaría que él te coleticara un poquitito sobre ello. ¿Una universidad pública en este caso? No, esa universidad sustituyó en 2011 a lo que era la Academia Estatal de Policía, en virtud del contexto de inseguridad que privaba nuestro Estado en ese momento. Bueno, había una preocupación importante del gobierno del Estado por dar respuestas adecuadas a lo que había que atender. Entre diferentes situaciones que se estaban viviendo, teníamos un problema de la institución policial principalmente, y desde el punto de vista de lo que le correspondía al gobierno de la policía estatal. Teníamos un reto que era el de generar una institución que aportara lo suficiente para que la sociedad retomara la confianza en ella. Pero teníamos dos situaciones. Una institución antigua, por decirlo de alguna manera, con los viejos esquemas y paradigmas de la policía tradicional de nuestro país. Como en todo el país. Así es, y una academia de policía estatal que se encargaba solo de formar policías en la escala básica. Entonces, tomamos el reto de, por una parte, hacer una policía completamente nueva, pero también una institución que se encargara de formarlos con una nueva visión. Se establecieron algunos parámetros de policías de reconocidas estructuras en algunas partes del mundo. Se visitaron diferentes corporaciones. ¿Y qué año ocurrió esto? Esto fue en 2011. En 2011, ¿cuándo? El fenómeno criminal. Se fueron a la raíz. Así es. Para cambiar a los policías hay que cambiar a las instituciones que forman policías. Así es. Había propuestas, por ejemplo, mejorar el reclutamiento o aumentarlo, pero veíamos que iba a ser un problema, por ejemplo, de integrar nuevos elementos a la antigua corporación. Y entonces se tomó la decisión difícil, que implicaba un reto importante, el de generar una nueva institución. Pero tampoco pudimos quedarnos ahí. Y llevarla a nivel de universidad. Así es. No instituto de capacitación. Esto pasó a ser una universidad de ciencias de la seguridad. Hay otras instituciones a nivel mundial que dan ciencias de la seguridad. Esto es lo que antes se conocía como la enciclopedia de las ciencias penales, que a partir del transcurso del tiempo fue conociéndose como las ciencias de la seguridad. La escuela o la academia de policía estatal antes tenía solo una escuela básica. La nueva universidad de ciencias de la seguridad tiene nuevas escuelas, tiene un doctorado, tiene tres maestrías, tiene cuatro especialidades, tiene desde luego la formación básica, tiene el proceso de recertificación de todos los elementos de las policías de Nuevo León, no solo la estatal, tiene una formación inicial para la policía de la fuerza civil y tiene además la nivelación académica. Es decir, el elemento que no tiene preparatoria, ahí mismo la propia institución tiene la posibilidad de cumplir ese nivel académico. ¿Temas de derechos humanos? ¿Perdón? ¿Temas de derechos humanos? Desde luego. No solo en la educación inicial, en la formación, sino que constantemente en el programa de educación continua tenemos el aspecto de los derechos humanos. En la visión de la función policial en general y desde luego a partir del sistema penal acusatorio. Y en 2011 se forman la universidad. Así es. ¿Cuándo empiezan a ver resultados? En la plática que teníamos ayer a la que amablemente el observatorio nos invitó, les decíamos que la primera detención importante de un líder de una célula de la delincuencia organizada fue a los 30 días de la primera generación. La primera generación fue en septiembre de 2011 con 430 elementos. Entonces, a partir de... ¿Que entraron de inmediato a la operatividad? De inmediato. ¿Relevando a otros policías? Así es. La decisión que se tomó, dura desde luego, fue que la policía estatal anterior iba a tener otras funciones. La función de la operatividad en cuanto a la policía preventiva de nuestro Estado iba a estar a cargo de esa nueva institución. De hecho, esa era la propuesta que se hacía a efecto de, primero, darle a la sociedad una institución confiable, pero además funcionable y eficiente. ¿Cuánto tiempo pasó para que, digamos, sustituyeran a la mayor parte de los cuadros de la vieja escuela policial? Hay un proceso, pero la decisión de las nuevas operaciones a partir de la nueva institución fueron inmediatamente con la primera generación. Es decir, poco a poco, solo los mandos fueron quedándose hasta que al final, por ejemplo, una de las reglas era que policías de las escalas básicas no podían integrar a la nueva policía, porque la idea era precisamente hacer una policía nueva en todos los sentidos. Si querían, tenían que ir a la universidad. No, no había esa posibilidad. Es decir, ellos se quedaban o desafortunadamente eran liquidados de su relación laboral o eran integrados a labores que no tenían que ver con la función hacia el exterior en relación a la sociedad. Por ejemplo, estaban haciendo labores de custodia de espacios públicos del propio gobierno. Maestro, ¿qué opinan de los exámenes de control de confianza? ¿Son eficaces para darle mantenimiento después tanto a los nuevos policías formados ya de otra manera como, bueno, a los que se van rezagando del anterior modelo? Yo creo que la idea es buena de origen, pero ha ido perdiendo su naturaleza. Desde luego, hay mecanismos que pueden utilizarse para alterar o desviar las respuestas. Hay situaciones en las que los propios aplicadores de los exámenes podrían tener una cierta inclinación a etiquetar al policía que también dejan desventaja al elemento, porque claro que hay que reconocer que tenemos un serio problema de credibilidad institucional, pero también hay muchos policías buenos. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de exámenes... Una mala acción hecha por el elemento. Desafortunadamente, en este caso así es. Y luego la propia sociedad e incluso la institución ponen en duda el trabajo serio de algunos elementos cuando realmente hacen su trabajo bien y de corazón, ¿verdad? Ese es un trabajo en el que hay que echarle muchas ganas, porque luego no generamos el entorno laboral adecuado para el elemento, pero sí le exigimos... Vemos un fenómeno que no sé cómo lo hayan vivido ustedes en Abolión. De pronto los políticos tradicionales llegan al poder. La policía no es algo que dé el lucimiento, es una responsabilidad muy grave. Cambiar la policía a veces incluso, digamos que es como meter los drenajes. Es dinero que no se va a ver, aunque se va a sentir a lo largo del tiempo. Y como que se zafan un poco el problema. Vamos a nombrar a un jefe de policía, encontramos a uno muy capaz, llamemos a alguien del ejército, pero un poco evadiendo su propia responsabilidad. Cuando, bueno, son los responsables de un servicio público, como es la policía. No sé si les pasó. Así es. Aquí afortunadamente, en el momento en que estuvimos en el gobierno del Estado analizando ese problema, sí nos encontramos con una preocupación seria del gobernador. Bueno, el proyecto implicó un serio esfuerzo, romper paradigmas, una inversión tremenda en la que hay que decirlo, participó de manera activa la sociedad civil, los empresarios. Yo creo que parte del proyecto de Fuerza Civil y de la Universidad de Ciencias de la Seguridad no se hubiera concretado si no hubiéramos tenido ese apoyo y esa confianza que daba el trabajo serio que estaban viendo que se podía llevar a cabo. En este caso, entonces, yo creo que sí fue importante la participación, la visión del gobernador que realmente se preocupó. Así es. En este sentido, desde luego, no quiere decir que la tarea se hizo completa y algunos espacios que no quedaron debidamente resueltos. Es permanente, no más. Así es. Pero creo que al menos en el aspecto de la institución policial que representaba desconfianza para la sociedad y debilidad institucional, tuvo una buena atención de parte del gobierno del Estado. Vamos a ver lo que pasa en León. Usted ya revisó nuestros índices, ha leído el comportamiento. El OCL tiene un seguimiento puntualísimo, incluso de lo que aparece en los medios, pero también de lo que aparece en cifras de Secretaría Nacional de Seguridad, en indicadores locales, en otros alternativos que hay ONGs que están llevando el seguimiento de esto por Estado. Ya ha revisado esto, ¿cómo nos ve en este momento? Bien, yo veo una situación preocupante. El índice de delitos patrimoniales tiene un crecimiento que podría ser un foco rojo. Yo ayer en mis comentarios finales decía que habría que dar respuestas a ese fenómeno, no sólo desde la luz de la actividad policial, porque luego está comprobado que más policías no van a disminuir el delito, van a provocar desplazamiento del mismo. Lo que se está utilizando en la atención de ese fenómeno delitivo es una serie de medidas de prevención social. Y entonces, yo era la recomendación que hacía el día de ayer, habrá que ver causas de ese tipo de delitos para poder generar un entorno de crecimiento personal, profesional, familiar y social para aquellos delincuentes, por una parte. Por la otra, por ejemplo, les decía en específico en lo que tiene que ver con los delitos de robo a negocios, pues habría que hacer respuestas encaminadas a la modificación del entorno, es decir, lo que es la criminología ambiental, para que las oportunidades del delito que son aprovechadas por el delincuente en esa conducta en particular sean modificadas y logremos una disminución. Habrá otras conductas en las que sí es importante se voltee a ver al delincuente, pero en otras también... Desincentivar también. Así es, es que sería una tarea conjunta, por eso mi comentario el día de ayer era abrir esa visión de tal manera que podamos ver varias vertientes y podamos resolverlo en cada uno de los puntos que con diferentes estrategias podamos resolver. Si solo nos preocupamos por más policías, seguiremos con el problema del crecimiento de la delincuencia. A menudo caemos aquí en un espejismo. Decimos, no estamos tan mal como Tamaulipas, no estamos tan mal como, no sé, Chihuahua, pero no nos comparamos con nosotros mismos, que era el indicador que hay que seguir. Así es. Ahí hay otro comentario. También yo veo con preocupación que los datos solo son los oficiales. Por una parte, son datos que reflejan aumento importante en ciertos delitos. La violación es un delito preocupante también que refleja un aumento. Hay algunos delitos que no reflejan aumento, quedaron disminuidos, pero no quisiéramos pensar de manera negativa y referirlo a que ya no hubo denuncias, por ejemplo, extorsión o secuestros. Pero si se realizara alguna encuesta de victimización, posiblemente los datos serían un poco más duros, pero también nos darían la pauta de la realidad que se estaría viviendo. No lo tiene pensado el observatorio, ¿no? Sí, sí, cómo no, Hernando. Mira, primero, antes que nada, nosotros queremos dejar muy claro que nuestra postura como observatorio es verificar los datos que deben estar disponibles, pero también, por otro lado, entrar a hacer encuestas de victimización. Empezamos ya con la primera. Obviamente le tuvimos que dar toda una serie de estructura para empezar a hacer una similar en todos los observatorios que estamos adheridos al Observatorio Nacional de Seguridad y Justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de tener parámetros iguales y similares para empezar a medir. Eso ya lo estamos realizando. Empieza en tres o cuatro meses cuando muchos estamos dando ese informe de información. Pero, fíjate, casualmente, quien nos ayuda a hacer esta encuesta es un francés. ¿Vive en México? Vive en México y vive casualmente aquí en Guanajuato. Entonces, él dijo, la primera yo la pago, ¿no? Entonces, ahora tenemos que andar buscando el segundo y el tercero para hacer cuando menos dos o tres en el año. Y esto nos va a permitir lo que decía el maestro Ramiro, efectivamente, comparar lo que es la realidad contra lo que es la cibre en general. Porque una es la que pasa a la Procuraduría, la que de alguna manera cambia en otro sentido y la que también de alguna manera demuestra la necesidad de que tenemos que cambiar la percepción del propio ciudadano. Porque nuestro objetivo no es ni denostar a un gobierno, ni tampoco estar en contra de él, ni tampoco suplir las actividades de ellos. Somos una sociedad madura que lo único que queremos es tener una ciudad en paz. Y entonces estamos en ese proceso de trabajo ya, Arnoldo. El nuevo plan de seguridad que presentó esta administración, ¿lo revisaron? Sí, bueno, lo revisamos y decíamos que de alguna manera hay algunas cosas que son importantes manejar. En un plan de seguridad debe estar muy bien fundamentado los títulos, el orden, las cosas, para poder saber hacia dónde quieres llegar. Entonces, alguna vez hasta los encabezados como que te descontrolan en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, voy rápido así a comentarte, mira. Primero, ¿cuál es el punto de partida? O sea, es un diagnóstico que no lo veíamos. ¿Qué metas quiere alcanzar? ¿Cómo se cumplirán los objetivos? ¿Cuándo se observarán resultados? ¿Cuál es el presupuesto destinado? Porque nos interesa a nosotros saber el costo-beneficio de lo que va a ser y no estar perdiendo dinero y después de 2011, 2012, 2013, saber que todo se fue a la basura, algunas cosas, unas sirvieron y otras no sirvieron. Entonces, como ciudadanos decimos, bueno, ¿y entonces cuándo podré yo tener un resultado efectivo en mi percepción ciudadana? Ese es el punto número uno. El punto dos es que en el diagnóstico se encontró que no tiene datos del 2015 y por lo tanto el diagnóstico debe utilizar cifras comparables y en este caso con una tendencia clara de 2011 a 2015 con el fin de proponer metas claras y alcanzables. Y así como estas son varias de las cosas que de alguna manera le hicimos saber y se las manifestamos a los ciudadanos. Un tema muy puntual, muy casuístico. Esta serie de eventos, ahora sí que desafortunados, que han tenido como protagonistas a policías en estos días, o agentes del área de seguridad, como es la muerte de un ciudadano en los separos hace dos semanas aproximadamente, y luego estos ataques sexuales a mujeres, a niñas, a menores de edad, por parte de elementos policiales, convictos ya y confesos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo están observando? Bueno, ayer lo decía uno de mis compañeros. ¿Una descomposición del derecho? Sí, pero bueno, ayer lo decía precisamente uno de mis compañeros, que eso no es tolerable que de alguna manera suceda. Según lo que tengo entendido, estas personas vienen desde la parte... Es inadmisible, más bien sería la palabra, ¿no? Es inadmisible que de alguna forma tengamos... Tolerable todavía me suena suave, pero bueno. Bueno, pero además no es nada más en eso, Arnoldo, yo creo que también los padres de familia están atentos a sus hijos cuando tienen que salir el fin de semana, ni modo que los retengas en tu casa, ni modo que entremos en una situación. Bueno, pero no puede ser que cuando vas junto a una patrulla deberías sentirte relativamente seguro, es cuando estés más inseguro, ¿no? Es que les ha pasado a compañeros del observatorio que a sus hijos los detienen, los hacen ir a un cajero, sacan el dinero, y hasta que tienen que decir que es del Observatorio Ciudadano, entonces se asustan los policías y además los amenazan y ya les sacaron 5 o 10 mil pesos. Eso es lo que hacen algunos, o sea, hacían la vez pasada ese tipo de situaciones. Todo ese tipo de cosas tenemos que irlas denunciando. O sea, la gente debe denunciar para poder acabar con esta situación. Hoy en la mañana tuvimos una reunión porque estábamos pidiendo lo de la Mesa de Seguridad. Y bueno, nosotros la Mesa de Seguridad se instaura el miércoles. ¿Se retoma, digamos? Bueno, no es que se retomara, sino que no estaba prácticamente con todos los organismos de la parte de seguridad sumada. Entonces, aunque ya estaban hablados, hoy sí, cuando menos ante la ciudadanía, saber que empieza la Mesa Ciudadana a trabajar. Bueno, estaremos muy, muy atentos. Nos agradecemos. No sé, ¿qué más se nos queda en el tintero? ¿Qué nos puede decir para concluir, maestro? Bien, yo nada más hacer algunas recomendaciones. En ese sentido, sobre las conductas inadecuadas de los elementos, creo que es importante hacer alguna revisión, independientemente de las que marca la propia ley, hacer procesos de pruebas psicológicas. No sé si León o las corporaciones de aquí del Estado tengan sus procesos de análisis, pero hay que recordar que el policía vive un constante desgaste psicológico, emocional diario y es importante entonces proveerle de las herramientas. Así es. Constante también. Yo estuve por ahí en algunas capacitaciones con algunas corporaciones del país y, por ejemplo, veía en la policía de Tijuana que hay un espacio de apoyo psicológico para el elemento, no sólo cuando le toca periódicamente en su revisión para cumplir con los requisitos que marca el Secretariado Nacional, sino cuando sufren alguno, participan de algún evento traumático, deben de ir al área de psicología, pero luego, que es lo que me llamaba la atención... Como algo institucional, otro protocolo establecido. Pero, por ejemplo, aperturan esa atención a toda la familia y entonces eso es algo importante porque detectamos en un momento dado posibilidades de que nuestros policías se salgan de su función. Una especie de contención. Así es. Entonces, creo que ese tipo de conductas que afectan no sólo a la sociedad, sino desde luego ponen en tradición a la institución, podrían revisarse, posiblemente prevenirse, no... posiblemente alguna se pueda escapar, pero disminuiríamos considerablemente los abusos de los policías si lleváramos una serie de controles efectivos y no sólo para cumplir... Entonces, satanizamos nada más al elemento que lo comete, pero no vemos la película amplia. Así es, exactamente. Entonces, yo creo que ese sería un punto importante que luego muchísimas de las corporaciones no llevan a cabo. Es decir, el seguimiento de sus propios elementos con una serie de exámenes, de vigilancia, de supervisión, que no sólo se... Es decir, suscriba a lo psicológico, su entorno familiar... Conductual. Así es. Ahí se pueden prender focos de alarma. Así es, desde luego. Y los puedes atender oportunamente. ¿Estuvieron las autoridades del municipio presentes en esta charla? Estuvo el secretario de Seguridad, el director de Policía y la encargada del C4. Muy bien. Anorno, yo quisiera nada más nuevamente invitar a la ciudadanía. Ojalá y nos puedan acompañar a las 11.30 de la mañana en Poliforum. Para eso sería muy interesante... ¿Cuándo? El día 2. 2 de marzo. 2 de marzo. Es martes, miércoles. Miércoles. Miércoles a las 11.30 estará el gobernador, por supuesto, y estará toda la parte de seguridad del Estado, estará también igual gente de la parte federal, estará el ejército, el alcalde y su cuerpo de seguridad. Para integrar esta mesa ciudadana. Esta mesa ciudadana que de alguna manera ya está... La dieron a conocer, pero quisiéramos que la gente lo entendiera que es ciudadana. cualquiera puede asistir ese día. ¿Perdón? Cualquiera puede asistir ese día. Cualquiera puede asistir al evento, ojalá y nada más nos puedan confirmar en el observatorio. Este trabajo, obviamente, lo venimos haciendo... Quienes ejerzan alguna función de representación, de liderazgo social, pues estarían más que invitados. Por supuesto. Mira, nosotros lo que queremos hacer, dejar claro, es que este trabajo que venimos haciendo desde hace como 13 años, el Observatorio Ciudadano, Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial por fin dio el resultado. Ahora, tenemos que trabajar para poder hacer que las cosas funcionen, por supuesto. La autoridad, de alguna manera, tendrá que entender que no es contra ellos, como decimos, sino realmente es para ayudar como sociedad. Y si hay, sumando más gente en este sentido, solamente doy el teléfono si no tienes inconveniente. Ninguno, por favor. 716-8453, repito, 716-8453 o en www.ocl.org.mx y allí podrán consultar o inscribirse y estamos a sus órdenes también de todos. Y si se complica, busquen en Google Observatorio Ciudadano de León y en la tele. Y ahí están también los teléfonos y también los correos. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Gracias por compartirnos este conocimiento especializado de temas que mucho nos abren los ojos, que nos ha también compartido el maestro Ramiro González de Nuevo León. Seguimos platicando. Gracias, muy amable. A contrario. Déjenme ir a una pausa. Vamos al espacio de Fito Pons, análisis político en firmas de la zona.